Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperaba. Tiene la tristeza larga de tanto verir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y no tinto, viejo, querido viejo, ahora ya camina lento. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi Diego. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años ciegos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Llego, mi querido viejo, ahora ya camina lento. Como perdonando el viento.